por Universidad Politécnica Endoral, creando profesionales exitosos. Estudiantes Internacionales, bienvenidos. Amigas y amigos, antes de continuar con la situación local, queremos revisar lo que mencionamos al comienzo del programa. Se trata de este encuentro que sostuvo Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, en la Casa Blanca. Allí viene la fotografía a través del tuit del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, donde se reúne junto con el senador Marco Rubio y el vicepresidente Mike Pence. Además de eso, hay otras cuentas que han mencionado este encuentro sostenido. Hemos visto también cómo la congresista Ileana Rosalettinen también ha informado sobre esta reunión. Allí ven a Mitzi Capriles de Ledesma, cuyo esposo, el próximo 19 del mes corriente, cumple dos años de presidio a raíz de una persecución realizada por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Allí ven parte del encuentro sostenido. También seguimos allí a la senadora David Wasserman Schultz. Se trata de un encuentro bipartidista que hay allí registrado. Bueno, ojalá el tema de Venezuela, pues no solamente queden encuentros, sino se pueden tomar acciones, porque la situación cada día va peor y vemos cómo va recrudeciendo el régimen sin importarle absolutamente nada. Entramos nuevamente en materia local. Pues en Tallahassee, que es la capital y que se supone que muchos de los ojos, por lo menos de Florida, deberían estar enfocados allí, pareciera que la dinámica política hace que esto no exista. Y todos nos vamos hacia Washington y los ojos van hacia Washington, pero resulta que todo lo que ocurre ahí, pues de alguna manera incide en la vida de quienes vivimos en este estado. Y los representantes de Iniciativa Libre Florida están de alguna manera haciendo allí un trabajito de hormiguita, constantemente está yendo a Tallahassee a evaluar los proyectos de ley que pudieran estar introduciéndose en los próximos meses, a evaluar qué está pasando con el presupuesto, a evaluar cómo está manejándose la situación actualmente dentro de lo que sería la gobernación y hacia dónde van a ir esos recursos. Y aquí hay una situación bien interesante que es lo que vamos a conversar el día de hoy con César Grajales, director de Iniciativa Libre Florida. Bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, como siempre, un placer estar con ustedes. Bueno, la oficina del gobernador envió hace algunas semanas cómo pudiera estar construido el presupuesto, obviamente que hay que hacer una evaluación y posterior, cambios o no, posterior aprobación del mismo. Pareciera que hay una situación puntual dentro de algunos de los ítems que ha traído cierta disyuntiva entre los representantes de la legislatura estatal y el gobernador. Coméntanos un poco. Correcto. Bueno, el gobernador sin duda alguna ha tenido muy buena intención en su agenda en los últimos años. Su objetivo principal ha sido crear trabajos y eso lo hemos apoyado sin duda alguna. Crear trabajos es algo importante. Lo que no estamos de acuerdo, por ejemplo, es el Corporate Welfare, lo que es la ayuda corporativa, no sé cómo lo traducen en español. Sí, sí, sí. Sí, ayuda corporativa. Y hay dos programas que hay en este estado que son Enterprise Florida, Visit Florida, y estos programas no han probado que sean beneficiosos para el estado, por el contrario, nuestros impuestos han ido a estos programas. Y estos programas no han generado los trabajos que se han esperado. ¿Estos qué son programas para qué? ¿Para incentivar el turismo? Sí, entonces, por ejemplo, Enterprise Florida fue creado con la idea de, en el año 92, de que en el año 92 al año 2005 se iban a crear 200 mil trabajos muy bien pagados. Y si el año 2017 se han invertido cerca de 1.7 billones de dólares en esto, y solo se han creado 103 mil empleos. Por el contrario, lo que ha hecho es darle beneficios a las corporaciones y este dinero no va. ¿Qué tipo de beneficios es ese? Bueno, incentivos fiscales y también se han incentivado compañías que vienen de fuera. Entonces, en este estado hay más de 600 mil empresas de pequeños negocios, owned, de dueños de hispanos, latinos, nuestra comunidad. A esas personas no les llega directamente ese incentivo, siempre es la compañía grande. Y por eso es una de las razones que nosotros nos oponemos a Enterprise Florida y estamos apoyando el proyecto de la IKEA ahorita en Tallahassee, donde eliminaría estas dos agencias, Enterprise Florida y Visit Florida, porque creemos que los impuestos podrían ser utilizados de una mejor manera. ¿Cómo? Aumentar lo que es el school choice o la opción escolar, los vouchers y chartered schools. En fin, reenfocar ese dinero específicamente en temas que van a beneficiar directamente a nuestra comunidad. Ahora, hemos visto que hay iniciativas que promueven activamente lo que es la actividad turística en Florida, muestra quizás de manera bastante ruidosa lo que puede ser la actividad en las playas, en el centro de Florida. Pero hemos visto también como hay algún tipo de proyecto donde quizás se escuchó al inicio, al comienzo cuando se anunció el inicio del proyecto y después no hemos visto más. Es decir, un comercial, un spot comercial y pareciera que es allí donde va pagándole una gran cantidad de dinero a estrellas reconocidas, pero que a cambio, ¿qué se recibe? Bueno, el clásico, el ejemplo más reciente con relación a eso es Pitbull. Se le pagó un millón de dólares para hacer un comercial musical, ¿no? Una canción, un spot, invitando a la gente que visite Florida. Un millón de dólares, aparte fue un contrato creo que fue oculto, la gente no supo en realidad cómo fue ese contrato. También estaba leyendo que a Emeril, que es un chef muy famoso aquí en Estados Unidos, le dieron como 11 millones de dólares también para hacer unos eventos aquí en la Florida. Y la realidad es la siguiente, el estado de la Florida es un estado que ya es conocido mundialmente. La gente conoce Miami, por ejemplo, la gente viene a la Florida porque quiere ir a Disney World. Invertir en, el argumento es que no es lo suficientemente conocido. La Florida ya de por sí es un estado que es, tiene un turismo que está creciendo sin la necesidad de visit Florida. Entonces, ese es uno de los puntos que nosotros estamos argumentando. Hay que transformar eso, hay que desaparecerlo, de pronto a lo mejor hacer una cosa diferente en el futuro, pero reenfocar esos dólares, esos impuestos que vienen de nosotros a programas que realmente importan. ¿Cómo cuáles? ¿De qué estaremos hablando ese reenfoque que ustedes están señalando? Porque muchos pueden decir, bueno, pero es importante que la gente visite Florida porque hay una generación de empleos, hoteles, bla, 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 todo lo que puedan estar diciendo. ¿Hacia dónde podría estar reenfocándose? Se ha probado que en realidad, y hay artículos y argumentos que muestran que visit Florida y estos comerciales de televisión y todos estos proyectos, en realidad no aumentan el turismo en nuestra ciudad. De por sí ya sucede, ya la gente viene al estado de la Florida. ¿Dónde se iría? Lo que mencioné antes, school choice. Aunque el estado de la Florida es un estado que ha sido muy beneficioso con school choice, y esto hay que agradecerle al gobernador también que él firmó una ley a partir del año escolar que empieza en agosto, los muchachos van a poder ir a su escuela independientemente del código postal donde estén. Todavía hay mucho trabajo más que hacer, ¿no? Por ejemplo, más vouchers, muchos más, este, ¿cómo se dice? ¿Subsidios? Subsidios y muchas más cosas como charter school, apoyar más los charter school, ampliar eso para que los muchachos pues tengan más opciones y más oportunidades de avanzar. Sobre educación es un punto esencial. César, tenemos que hacer pausa. Yo quisiera consultarte en la próxima parte, con tu permiso y tú también con el permiso de la audiencia, quizás la posibilidad de que exista una disminución, o al menos en algunos días, de los precios de las visitas de los parques nacionales, de los parques del estado, parques naturales específicamente. Hemos visto cómo la ciudad de Homestead tiene un proyecto bastante interesante donde a través del suministro de rutas desde el trolley de esta ciudad, ellos pueden ir a ese parque y no le pagan, las personas que estén a bordo del trolley, no pagan ningún tipo de entrada para visitar y eso estimular tanto el uso del transporte interno de la ciudad y la visita del downtown de Homestead, así como también que la gente acuda a estos parques naturales que también muchas familias empiezan a medir lo que deben de invertir en el bolsillo y quizás les cuesta también y les es más fácil irse para un centro comercial acá en el sur de Florida. No se aparte, ya venimos con más de Dígalo Aquí. ¡Gracias!